¡Vamos! ¡Dale! 3, 2, 1... Para rapear yo sí que tengo un motivo principalmente porque no soy un ser inerte vos quedas inerte por eso yo sí que voy a quedar vivo Arranco, pero empiezo yo yo no soy un ser vivo yo no empiezo porque para mí el tiempo es relativo Tiempo relativo, pero voy a demostrar que tengo el tiro en un vuelo y tengo toda la caída. Me toco con el gordo que es monoso, hasta que tienen más de lleno en la panza que me ha dado la razón. ¡Cambio! Y bueno, vos sos Luis Miguel desde chiquito, así que cerra el pico. Y en esta mierda vos sabés que en esto yo lo irrito. Vos decís que el tiempo no es relativo. Yo relato el tiempo como tempo. Y vos sabés que yo si no lo invento. Si eres gordo, ya sé que sos gordo, pero espera, déjame pasar que voy yo. Tampoco te podés, mal adelante, tenés que empezar el reto del competidor. Y encima vos le decís gordo, ¿con qué cara le decís gordo a este competidor? No lo vieron a los tres, se ubicaron de menor a mayor. En 3, 2, 1... Vengo con todo este flow, ya, por todo todo es el argumento. Esos raperos malos para mí no tienen en el estilo, no pegan acierto. Veo así como este rápero domina el estilo del concierto. A los cuatro los agarro, los tiro por el sarmiento. ¿Qué tiene que ver el sarmiento? ¿Acaso vos me lo querés explicar? Esto si supone que es una evolución, yo te lo tengo que contar. Disculpame, equivoqué de rival. Si esto es una evolución, te lo tengo que contar. Porque es una evolución y el homo sapien que no pudo evolucionar. Ya lo creo, yo soy como Luis Miguel en la hora de un homo sapien. Porque me tengo que sentir muy bien. Alcá, no se escuchó. Saben que en la risa yo soy el homo sapien. Yo soy Luis Miguel porque tengo a todas las minas atrás. Ay, si te da miedo hacia atrás, pero lloras por tu mamá siempre. Así que cerré el culo. Porque obviamente yo le estoy rompiendo el culo a todos estos oponentes. Yo soy gordo. A vos, a vos. A vos, a vos. Es que dijiste lo de los monos, me pareció cualquiera. Que yo soy un mono porque defiendo mi aldea. Y ellos son humanos, el mono manda a cualquiera. Yo lo hago por instinto, no porque alguien me lo ordena. Ya, pero me parece rapero que no te describo misterio. Vos también me parece que te trabaste, quedaste genial misterio. Tal vez porque vos te pasabas por el hemisferio. Les presento Argentina, versión Criterio. ¡Tiempo!